¡Rancho Grupero! Y a los grupos que vienen en camino Ya vienen para acá Hay Cumbia, Viene Que Coco y Arcángel 7 Bueno, muchas gracias por ver Rancho Grupero Saludos a toda la gente que nos ve en Estados Unidos Vamos a iniciar el programa con esto que es la Elotiza 2018 Amigos, otra vez de Cristal 103.7 Pues fíjense que el día de hoy me encuentro en Tonanitla En Elotiza 2018 ¡Bien! De Rancho Grupero seguimos aquí en Elotiza 2018 Bueno, nos encontramos con unos grandes amigos Es Radio Cristal 103.7 de Coacalco Y estamos con mi amiga Diana Diana, fíjate que ella cuando fuimos a solicitar que nos acompañaran Todos los artistas fue el testigo, ¿qué nos decían? Pues que querían que ella viniera Ahí está, bueno, se cumplió, se cumplió, está Diana aquí De este lado tenemos a... Aldo ¿Y qué haces tú en Radio Cristal? Yo hago de todo un poco ¿De todo? ¿Es el IBM? IBM Ajá, IBM a traerme esto, IBM a traerme esto Exacto, no, no, no El chavo de los cafés ya lo ve y lo se ve Exacto, no, no, se me toque algo en este momento Ah, no, espérate, no, terminemos Vamos, vamos con el lote ¿De este lado? Eh, Suri en formación Suri, pero ¿cómo es tu nombre? Suri Suri Kane Suri Kane Es Suri quién Suri 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 Es que yo le vi que decía Suri Suri Kane Y bueno, saludo para Suri Mi hija que se quedó en casa, no pudo venir Fíjate que hoy fue día de clases y todo, no podían venir las niñas Y de este lado tenemos a... Cristina Cristina, ¿tú quedaste en Cristal? Redes sociales Las redes sociales, es la que cuenta los likes y las manitas Bueno, hay que invitar a la gente que ve Rancho Grupero Nos ven en Centroamérica Toda la gente de Chile, Perú, Honduras, Salvador, Nicaragua Que nos está viendo en este momento La gente que nos ve en Estados Unidos a través de Esteca 31 Dislatino, Canal 9 Y Warner está en Canal 9 también Un saludo para todos ellos Y toda la gente que nos está viendo Por favor, denle like a la página de Cristal ¿Qué es? Es www.cristal.mx Para que toda la gente que está en otro lado de este país Nos escuche completamente en vivo Repito, www.cristal.mx Pueden descargar la aplicación de Grupo 7 Y si nos quieren seguir en redes sociales Estamos en Facebook como Cristal 103.7 FM En Twitter, Cristal 103.7 Y en Instagram, Cristal 103.7 Ahí está, bueno, pues muchas gracias Vamos a ver un video de Rancho Grupero En lo que seguimos aquí comiendo en el lote, ¿les parece? Claro que sí Perfecto, vamos Bueno, muchas gracias Continuamos en Rancho Grupero Las agrupaciones que nos va a poner a bailar El día de hoy en este lotista 2018 Inviten a la gente para que vengan aquí a Tonanitla Bueno, pues aquí los invitamos Vamos a estar en un ratito más Aquí en Tonanitla En frente de la secundaria Bien, amigos de Rancho Grupero Nos encontramos aquí en el lotista Y estamos en el stand Y mis amigos de Acre Aquí está la bella modelo ¿Cómo te llamaste? Estamos con Yasmin Y con los ganadores del cuadrangular, ¿verdad? ¿Cómo les fue? Bien, bien, bien A ver, sus premios de Acre ¿Qué les dieron? Es una bolsita para ir al mandado ¿Cómo voy para el mandado? Es para llevarse los elotes A ver, la playera ¿Qué te llevaste? ¿En serio? Su lava de playera, miren Ahí está Con la playera Que se llevó una gorra ¿A este lado qué te ves? Para los nervios Para la pelotita para los nervios Bueno, vamos a ir aquí en Rancho Grupero Desde la lotista 2018 ¿Qué tal, amigos de Rancho Grupero? Nos encontramos en la lotista 2018 Y estamos aquí con mi amiga Reina Roja Bueno, Reina, le tocó organizar los juegos ¿Qué juegos tenemos ahorita? El juego de la cuerda El juego de la cuerda ¡Vámonos! Con la máxima potencia del Estado de México Ok Con la máxima potencia del Estado de México O항 Fija Teotihuate Saluda a la gente en clave antes de que ya siga el grupo tocando. Hola 1050, 735 y 1 de la bonita tarde, el primerísimo con ustedes, los acompañe, 851040 por si las requieran, aquí les saluda y les transmite a 1028 princesas, uno más para los hacernos, la reina de la 57. Bien les agradecemos como cada semana darle like a nuestras páginas de internet en Youtube y en Facebook, manita arriba, suscribirse en Youtube, recuerda la campanita. Y bueno agradecemos a los organizadores del evento, a la Onda Zona Norte, a Cobren Nocturnas, Incorregibles del Asfalto, a Ojo de Agua y bueno a los que me faltaron pues a mi se les agradece haber participado y estar en la organización. Y un agradecimiento muy especial para mis amigos el Cholo, el Rorro, el Sentinela, acá para Pancho, Pancho un saludo para Pancho. Y bueno nos vemos el año que entra, les saluda Everardo, recuerden la lotiza 2019 nos espera, gracias por suscribirse y nos vemos en un siguiente video. Y todos los borrachos con las manos arriba. Para un lado, para el otro, para el otro, para el otro, para el otro, los borrachos que quieren bailar. Lo baila el borracho, y el sobrio también Haciendo palmas, 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 palmas arriba Todos los borrachos levantando las manos Seguimos bailando, gozando y tomando Y llegó papá desde Tlaxaleta a la Bellana Que, 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 co, co Ay que borrachera que traigo, ay que borrachera que traigo Mira como yo bailo y no me caigo Mira como yo bailo y no me caigo A donde están los borrachos A donde están los borrachos Yo los quiero ver levantando las manos Yo los quiero ver levantando las manos Y todos los borrachos con las manos arriba Pa'lulado, 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 los borrachos, pa'lulado, 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 pa